En veces viene así color verde, viene color gris, viene color negro, viene color amarillo. Cuatro colores tienen río. Acá en mi pueblo hay demasiada gente pobre. La mayoría es gente pobre para siempre, para siempre. Igual que nos quiten el agua, nosotros no tenemos plata para comprar agua. Nosotros ya no lo tenemos miedo. Ya nos acostumbrimos a reunirnos en la central de mujeres. Nos acostumbramos, ya nos han quitado el miedo. Ya no es lo de antes. Antes, que no nos salgamos de nuestra casa, que no miramos de repente afuera. Solamente éramos esclavizadas en los quehaceres de nuestra casa, pero ahora ya no. Con estas luchas, en veces nos quitan la temidez. Ya podemos hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!